Este 26 de enero celebramos el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte con una transmisión especial. Disfruta de contenido exclusivo y la transmisión del desfile cívico-militar en homenaje a nuestro padre de la patria. Sintoniza Telenor Canal 10 y nuestras redes sociales a partir de las 7 de la mañana. Telenor.